¡Suscríbete al canal! 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 ya las acciones están tomando rumbo abajo al cuadrilátero, y mi buen Jonathan Ortiz, oye cuidado con el camarógrafo ya no alcanza a ver desde este lado, se encuentra muy pero muy lejos muy lejos que se encuentra este camarógrafo, pero que estos jóvenes ya les quedó chico el cuadrilátero de la GDL y así estamos viendo como estos hombres ya se están dando el todo por el todo, aquí afuera el cuadrilátero aquí vemos el tiburón GDL en contra del buen ave de fuego que así lo está mandando el poste, y del otro lado el buen Takeshin, y que tiene ahí en el piso al buen Dragus y ahora si vamos a ver como estos jóvenes ya se están imponiendo ya los rudos se están haciendo de las suyas, y lastimando a sus exponentes, y ahora cuidado porque estos chicos, maravilla tienen que responder, tienen que sacar la casta porque en la primera caída los vimos muy confiados, los vimos que tenían la batuta pero un descuido, y eso fue lo que bastó lo que perjudicó a estos jóvenes que van al censo, y cuidado por ese raquetazo que está proporcionando el buen Samurai Black, y ahora va el buen tiburón GDL así le está teniendo en malas condiciones al ave de fuego que lo llevan de esquina a esquina cuidado con tiburón GDL que viene Samurai Black, y así mismo lo llevan al centro del cuadrilátero, cuidado que se ponen de acuerdo y lanzan esas patadas voladoras para así dañar al buen ave de fuego oye que castigos estamos yendo por parte del bando rudo hacia los chicos maravilla en esta segunda caída que apenas está arrancando con todo ahora sí que en esta trayectoria en este 2024 hemos visto a los chicos maravillas que a pesar de las dificultades han sabido contraatacar en cualquier momento se han llevado la victoria se han llevado la derrota sin embargo en esta noche al parecer los chicos maravilla podrían podría ser podría ser que la moneda se encuentren en el aire que siguieron la derrota o siguieron la victoria la derrota o la victoria cualquiera de esos dos pero esos son cuestión de que ellos se comuniquen demasiado y observan bien a sus rivales como aquí lo está haciendo el buen Tekashi que así está sometiendo al pobre del buen Dracus que ahí lo tiene en el esquinero en malas condiciones cuidado porque ya lo llevan ahí y lo llevan ahí al juego de cuerdas y así lo están azotando el cuadrilátero va tiburón GDL Tekashi con esas patadas que sacan del cuadrilátero el Ben Dracus y cuidado porque aquí los rudos parece que puede ver que se pueden llevar la segunda caída al filo muy buen Israel la segunda caída está en este momento a favor del bando rudo pero atención porque no hay que hablar de más porque estamos viendo directamente que ya como los chicos maravillas se están poniendo de acuerdo y ya está esa comunicación entre ellos dos que es lo que están tramando ahora sí que vemos directamente como lo están llevando ave de fuego al juego de cuerdas lo derriban con ese tremendo lazo ataca por las mismas espaldas oye qué es lo que está pasando ahí mi buen Jonathan Ortiz qué es lo que está pasando que no están comunicando bien Israel bala tienen que comunicarse bien no dejarse descuidar ahí lo vimos al buen Dragus que se descuidó poquito y hay cuidado porque aquí lo están llevando de esquina a esquina al ave de fuego que así lo está sorprendiendo el buen Tekashi que no lo están dejando respirar ni un poco y así lo bajan de cuadrilátero ya se quedan sin ningún oponente pero ahí el que dice yo es el buen Dragus para medirse al buen Samurai Black que ya responde con esa patada a la zona de la rodilla y cuidado porque aquí ya se pone también de acuerdo el buen tiburón que de él para darle esa patada para traer la ingle al pobre del buen Dragus y cuidado porque aquí el que va a hacer esta lanza va a ser el buen Tekashi así lo está haciendo así con esa catapulta está dañando al buen Dragus Dragus perdón y cuidado porque aquí ya se sorprendía que ya andaban respondiendo pal con todas espaldas pero no porque muy bien el referee Rufián aquí muy atento y diciendo las leyes y las reglas como van dentro de la lucha libre y cuidado porque ya entran estos dos que también se están descuidando el ave de fuego y el buen Dragus que así salen salida de mantequilla cuidado porque ya dice los rudos que ya están que ya les corrieron a estos pero cuidado porque también los rudos salen de salida a mantequilla cuidado porque aquí el ave de fuego y Dragus están respirando están tomando batuta de este encuentro y cuidado porque aquí que se están haciendo estos hombres y con estas las tijeras así lo están mandando al piso de la GDL oye atención cuidado porque se quedan totalmente solos allá arriba el cuadrilátero Tiburón GDL intentando mirar las estrellas y que tremenda equivocación la confianza la arrogancia por parte de Tiburón GDL lo está condenando que es lo que está tramando ahí atención porque lo está tomando para poder así castigarlo llevarlo con esta llave oye pero que es lo que está tramando un pulpo un estilo pulpo una variante de un pulpo y les dice y dice que sí y dice que sí y así mismo el buen Dracus como es el capitán el buen Tiburón GDL se está acabando esta segunda caída y siguen respirando los chicos maravilla que aquí los tenemos en la GDL y recordar que también pasen al asadero afuera de la GDL exactamente están el asadero donde les pueden encontrar este hamburguesas burritas gringas de todo un poco tacos también donde se pueden delitar un buen sabor de boca un buen taco después de unas buenas luchas claro que sí llegar al asadero recordar que todo están en los sábados yo que sepa están en los sábados desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana mi buen Israel para toda la gente que está ahí pues echando cotorreo echando fiesta llegar al asadero como estos hombres que así se están poniendo de acuerdo y solamente están festejando porque posiblemente estén confiados y puede hacer que se puedan llevar a esta tercera caída pero esta es la definitiva y todo puede pasar en la GDL muy buen Israel todo puede pasar todo puede suceder sobre esta noche en esta tercera caída ahora sí vemos como los chicos maravillas están machacando a los rudos están llegando con todo ahí estamos viendo tremendos raquetazos como lo está dando el Toma y Daca Toma y Daca sobre esta noche y atención porque así los está llevando haciendo carambola con las sillas que es lo que está pasando al otro lado del cuadrilátero muy buen Jonathan Ortiz al parecer esta noche estamos viendo diferentes sensaciones y eso que es la primera lucha y eso que es la primera lucha así son los carteles de la NGDL ya la gente ya se está delintando al ras de la butaca que están pasando estos jóvenes por los pasillos de la NGDL haciéndose daño y sacando lo mejor de cada uno aquí lo estamos viendo el buen ave de fuego el raquetazo que le proporcionó al Samurai Black aquí lo estamos viendo que ya sube el cuadrilátero al igual que estos dos jóvenes el buen Dragus ave de fuego y Dracus ya que lo tienen en malas condiciones al buen Samurai Black dándole una probada de su propio chocolate y así lo están llevando de esquina a esquina ahora se prepara el buen Dragus que así va con ese antebrazo y ahora va el ave de fuego porque están sentando al Samurai Black y así está respondiendo con esos rodillas y va el capitán y así con esas patadas voladoras las patadas voladoras que le acaba de dar Jonathan Ortiz y así estamos escuchando al público de la arena GDL al parecer solamente el mismo Rufión de Oro quien está impartiendo justicia de esta noche 1-1 solamente no puede continuar así de esta manera la ventaja por parte de los chicos maravillas pero ahora sí que le están pagando unas de cal por las de arena atención porque lo toman ahí en el esquinero para poder pasarlo de costa a costa esquina a esquina la oportunidad vemos el primer impacto por parte de ave de fuego ahí viene con todo segundo lazo y dando ese tercer impacto ya noto Ortiz así es el tercer impacto que se ponen de acuerdo para así lanzar esas patadas voladoras que se lleva el Tekashi y sale muy dañado el cuadrilátero y ahora entra el Tiburón GDL más bien lo metieron a fuerzas al Tiburón GDL que lo agarran desprevenido y así están teniendo la batuta y ahora cuidado porque lo están llevando al juego de cuerdas y esa triple patada para mandar a Fai el cuadrilátero al Tiburón GDL y cuidado porque ya el buen Dracus ya se está enojando el buen Dracus porque el buen Rufián de Oro está haciendo lo correcto diciendo que es uno contra uno parece que ya entendieron estos muchachos parece que ya ahora si entendieron el concepto de que es uno contra uno y solamente puede ver un contacto para hacer el relevo y así la GDL se le están dejando entregar al Ave de Fuego está llegando con toda la porra y así directamente Ave de Fuego muy confiado sobre esta noche retando Samurai Black ya el hombre que le quitó la máscara al mismo faraón de oro y así lo está rotando directamente en el epistetro del cuadrilátero lo está tomando el reguilete pero que buena manera de contraatacar con el enganche y así está tomando la velocidad de escaleta al cielo y ahí lo está llevando una vez más con el enganche Jonathan una vez más con el enganche que le está haciendo el buen Ave de Fuego que ahora si va corre al esquinero lo sacan y la saca del cuadrilátero y cuidado porque no se ha dado cuenta el Samurai que todavía está ahí con vida en el cuadrilátero y así lo está respondiendo con un raquetazo sube lo más alto de la cima y así con esa plancha se le está dejando ir al buen Samurai Black y ahora va con esas patadas esa serie de patadas más bien para sacarlo del cuadrilátero y cuidado porque puede ser muy peligroso porque está preparando el Ave de Fuego amenaza con volar pero no solamente queda Navague y así se le está dejando entregar toda la gente de la GDL atención porque intentaba de volar pero no solamente acaba de amagar Jonathan Ortiz pero oye cuidado que es lo que va a pasar sobre esta noche ahora si que la concentración absoluta Takeshi retando a su oponente pero de arriba con esa facilidad va hacia el juego de cuerdas tomando la velocidad pasando por ese túnel el salto del tigre que bueno ahí y así lo está invitando una vez más al juego de cuerdas y las tijeras que se está comiendo oye oye cuidado porque los chicos Maravilla vienen con todo esta noche la suerte está pintando para ellos el saque de bandera deteniendo ese golpe y tremenda hot slip que la acaban de conectar tomando a la altura se está preparando ahí en el esquinero saliendo con esa plancha cruzada cayendo a la perfección y esas patadas en cascada dándole ese remache para sacarlo del cuadrilátero y solamente amaga que manera del buen Dracus sacar esa condición y mandar a fuego el látero al buen Tekashi que así está respondiendo y ahora se viene porque ahora el ave de fuego digo el buen Dracus está haciendo esa entrada para medirse con el buen tiburón GDL y ahora cuidado porque hace la toma de referi y solamente porque la gente ya está alentando al buen Dracus los chicos maravilla claro que traen público traen a su gente a sus fanáticos claro que sí que se hacen presente cada ocho días ya están corriendo Israel bala ya parece que estos hombres ya le están teniendo miedo a los chicos maravilla que creo que no hay rival que se le pongan a estos jóvenes mi buen Israel estos jóvenes que están llegando con todo en esta noche al parecer la victoria está de su lado pero esto no se acaba así como si apenas estamos viendo como tiburón GDL se está armando de valor se está subiendo al cuadrilátero para poder continuar con esa contienda y así vemos directamente como lo derriba con esa facilidad una vez más al juego de cuerdas tomando esa ventaja esquivando ese golpe y respondiendo con esas tijeras rapidísimo viene bastante confiado el público pidiendo otra y tiburón GDL llegando con esa barrida pero que agilidad se carga ahora si lo están dando el saque de bandera pero cuidado cuidado porque se está confiando de más Jonathan se está confiando de más y cuidado porque si el Drago lo está sorprendiendo a tiburón GDL viene se apoya con la segunda cuerda y con ese enganche manda la lona al tiburón GDL un castigo muy bien ejecutado que ya lo tenía el buen Dragus y cuidado porque aquí ya se ponen de acuerdo Samurai Black que así se están equivocando esos hombres no se entendieron demasiado bien y ahora cuidado porque el ave de fuego saca a su incontricante afuera el cuailátero al igual que Samurai Black están ahí afuera el cuailátero y cuidado porque estos hombres están amenazando con volar viene el primero que es el ave de fuego y ahora cuidado porque viene y así está saliendo el buen Dragus y solamente queda el buen Dragus en contra el buen Tikashi cuidado porque esto se va a definir el todo por el todo ahora si viene Takeshi tomando la ventaja cuidado porque lo está llevando al estilo de Tirabuzón o mejor dicho al estilo de Pistola Magnum preguntándole si se rinde o no se rinde oye que es lo que está pasando ahí porque ave de fuego ingresa al cuadrilátero le da ese raquetazo a Takeshi lo deja bastante mareado lo deja bastante cansado ahora si va a continuar esa contienda y vemos como los chicos maravillas están tomando la ventaja sobre esta noche sobre esta noche están tomando la ventaja estos hombres que aquí le vemos al buen Tekashi que así está en malas condiciones porque viene el buen ave de juego y clavarle las rodillas al Tekashi y cuidado porque sube lo más alto del cuadrilátero el buen Dragus se prepara apuntan a Lisa y así está saliendo con una plancha y viene el conteo de esplazas planas dice dos y dice tres el buen rumpián de oro dice que esto se ha acabado porque el buen Tekashi no todavía queda uno porque el capitán de esta contienda ahora si no ahora si ya se está acabando ya lo está anunciando el Turi Junior y el buen Dragus Ave de Fuego y Dracus se están llevando la primera contienda de la arena GDL así lo estamos viendo Jonathan Ortiz sobre esta noche los chicos maravillas llevándose a la victoria que más anteriormente los llevamos a ver en momentos oportunos en luchas pasadas en donde se llevaban la victoria donde se llevaban la derrota pero hoy por hoy esta noche este sábado la victoria es para ellos estamos viendo que están haciendo un gran esfuerzo que le están echando ganas y eso es mucho admirar y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre Salgón se quédense con nosotros porque apenas estamos iniciando esta es la primera lucha y estamos al pendiente de la siguiente lucha hola que tal ya puede ser miembro de Lucha Libre Salgón es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Salgón pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconte me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson mirenla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfruta la gente hermosa de aquí de la arena los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo hola que tal guayomanía quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo que son mis consentidos y pues que te puedo decir no tiene gire donde estamos un costado de la arena GDL todos los campeones todos los gladiadores probamos tortas gallos Kikirikiaga recuerda aparte infinidad tacos de asada alitas de lunes a sábado que más quieres que más quieres ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer Kikirikiaga hey que tal te saludo amigo legendario hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero donde no tiene pierde a un costado de la arena GDL grandes platillos pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos